Todas las cosas grandes comienzan con algo pequeño. Así fue con esta pequeña semilla llamada Francisco, plantada por las manos de Dios en el jardín de nuestro tiempo. Francisco amaba mucho a su padre, un comerciante muy rico, pero no amaba sus riquezas, porque sabía que no hay comparación entre los tesoros de este mundo y los del cielo. Un trozo de pan, por favor. Siguió los pasos de su padre. Incluso en las malas acciones. Sin embargo, Francisco era muy amable y tenía una madre virtuosa, la señora Pica, que era una mujer diabosa y temerosa de Dios. Y en el corazón de Francisco, Dios estaba sembrando amor por los pobres. Prometió que siempre daría algo a quienes pidan el amor de Dios. Poco a poco Francisco cedió a los malos ejemplos y costumbres de aquella época. Pero un hecho cambió su vida y nuestra historia. Dios le habló. ¿Quién puede hacer más por ti? ¿El señor o el esclavo? El señor. Entonces, ¿por qué te alejas de Dios y sigues al esclavo? Francisco dejó atrás sus planes de vanagloria y comenzó a alabar al señor en su vida. Leyó los evangelios y quedó maravillado con las obras de Cristo y sus apóstoles. Y cada día crecía en él su amor a Dios y a la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Un día Francisco encontró a un hombre enfermo, un leproso, y le tenía un nido aterrador a los leprosos. Tenía ganas de correr. Pero dentro de su corazón sintió un gran amor por el pobre enfermo y decidió enfrentar su miedo. Con la gracia de Dios y fuerza de voluntad, fue a buscar al pobre. Entonces ocurrió una gran transformación. Lo que se había ido se convirtió en miel, y la miel se fue. Sintió el dulce sabor de amar sin esperar nada a cambio. Pero también sintió el sabor amargo de la riqueza, la vanidad y la ilusión de alcanzar la felicidad en el mundo a través de los bienes materiales. En uno de sus paseos encontró una iglesia en ruinas y pasó mucho tiempo orando allí. Entonces, un día, sucedió algo sorprendente. Mientras oraba delante de Cristo crucificado, la imagen movió los labios y habló. Francisco, Francisco, ¿ves mi iglesia en ruinas? Ve y restaura mi iglesia. Francisco rápidamente corrió a la tienda de su padre y consiguió dinero para restaurar esa iglesia. Su padre, sin embargo, sabiendo que Francisco estaba dando dinero a los pobres y restaurando una pequeña iglesia en ruinas, se enojó y demostró su desaprobación. No comprendió la grandeza del corazón de su hijo, que intentaba ser totalmente obediente a Dios. Pequeño, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Francisco, lleno de paz y alegría, sorprendió a su padre devolviéndole todas sus pertenencias. Cantando y alabando a Dios, Francisco restauró la pequeña iglesia, mendicando y recogiendo piedras. En ese momento, se dio cuenta de que somos las piedras vivas en la iglesia de Cristo y éramos nosotros los que necesitábamos ser restaurados y regresar a la vida de santidad. Y así comenzó su viaje. Al predicar el Evangelio, muchos siguieron su ejemplo. Siempre estuvo alegre y agradecido con Dios por toda la creación y trataba a todos y cada uno de ellos como si fueran sus hermanos y hermanas. Que donde haya duda, ponga yo la fe. Oh maestro, que no me empeñe tanto, en ser consolado, sino en consolar, en ser comprendido, sino en comprender, en ser amado, sino en amar. Oh maestro, que no me empeñe tanto, en ser amado, sino 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 en ser amado.